El Partido Humanista Dominicano Sesional Nueva York realizó recientemente un seminario sobre formación política en el que participaron una gran cantidad de dirigentes y simpatizantes de esa organización política. Uno de los temas abordados en el taller fue sobre la realidad sociopolítica y económica y la coyuntura actual de la República Dominicana a cargo del licenciado Samuel Sánchez. El nivel de impunidad de este gobierno, por ejemplo, Punta Catalina está sobrevaluada y nadie dice nada de eso. El asunto de Odebrecht, el presidente, el procurador dice que le den 50 días más para resolver ese problema. O sea, aquí hay un tape de corrupción impresionante. Hay que salir de este modelo. En el encuentro, el presidente del Partido Humanista Dominicano, licenciado Eléxido Paola, disertó sobre el humanismo cristiano integral, ideología y doctrina. Una política clara de empleo para el empleo joven, para el empleo proactivo y una motivación sumamente importante al sector privado para que evite que el parasitismo se enquiste en el poder público y en la administración pública y que el poder o el sector privado asuma con responsabilidad lo que es el trabajo de la juventud dominicana. Allá hay cientos de miles de jóvenes capacitados, competentes para funciones en el sector privado. En segundo lugar, una política clara, directa, transparente de migración en el sentido de que cada dominicano y dominicano sepa que el gobierno es celoso, vigilante de la frontera y de la frontera abierta, cerrada y semiabierta. El taller de formación política se realizó en uno de los salones de eventos de la iglesia Riverside localizada en el 91 de Claremont Avenue en Manhattan.